...y estudio de los Días Europeos de Desarrollo. Me llamo Xavi Longán, soy responsable de programas con la campaña de acción para las ODS de Naciones Unidas y tengo el grandísimo placer de darle la bienvenida esta tarde a Aina Calvo, la directora de la Agencia Española de Desarrollo y Cooperación. Muy buenas tardes, Aina. Muy buenas tardes, un placer. Bueno, quería empezar preguntando por la temática principal de los Días Europeos de Desarrollo, la desigualdad, y me gustaría preguntarle qué es para usted la desigualdad. ¿Qué tipo de desigualdad cree usted que es prioritaria, que deberíamos abordar con más orgullo? Creo que la desigualdad es uno de los principales retos del siglo XXI, y aunque pueda sonar vacío, es algo que nos afecta a todos en el planeta. Y me explicaré, una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno, del que tengo la suerte de formar parte y el honor, fue la creación de un alto comisionado para la Agenda 2030, porque España adquirió ese compromiso, pero a continuación, o en paralelo, o a la vez, se creó también un alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil en España, porque, entre otras cosas, somos muy conscientes de que todavía no garantizamos, por ejemplo, las tres comidas al día, que debe ser el indicador básico del derecho a la alimentación que tiene una criatura. Es verdad que no es de manera extendida, es verdad que no es toda la población, pero es verdad que en un país que nos llamamos desarrollado, tenemos también esa dificultad. Desigualdad es también la desigualdad de género, lo sabemos muy bien las mujeres, donde, a pesar de haber tenido muchas conquistas y haberlas logrado, y hacer que haya una agenda internacional en lucha en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, queda mucho por hacer. Desigualdad es, por supuesto, todo colectivo, como el LGTBI, que se ve doblemente penalizado, por ejemplo, en su condición de colectivo LGTBI inmigrante, donde tenemos que tener mucha cautela en garantizar no solamente la migración como un derecho, que lo es, pero de forma ordenada, sino que tu condición personal, tu género, no significa una doble penalización y ponga en riesgo tu vida. Desigualdad es no tener la misma oportunidad para acceder al mercado laboral, por cuestión de la que sea, por razón social, por género, desigualdad es la diferencia de acceso también a un salario digno. Es decir, la desigualdad desafortunadamente nos iguala, es una gran contradicción. Efectivamente, de hecho nos encontramos en este momento, en 2019, en un momento clave para los ODS, tenemos en el calendario más próximo el foro político de alto nivel, las cumbres de ODS de cambio climático y luego el año que viene, en 2020, tenemos el quinto aniversario de la aprobación de los objetivos. Y quería preguntarle cómo afrontan este calendario, cuáles son las prioridades, en este caso del gobierno de España, de la agencia, de cara a estos hitos en la agenda que se aproximan cada vez más. Pues desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, intentamos ir muy coordinados desde nuestra dirección política de diseño de políticas de desarrollo sostenible y lo que hacemos también es ir muy coordinados, tratamos con el alto comisionado de la Agenda 2030. ¿Eso qué quiere decir? Primero, en la Agenda 2030 tenemos una oportunidad de una narrativa compartida por todos los países que la suscriben. Eso es un hito en la historia de la política internacional, porque somos muchos y es una política que nos condiciona en política doméstica, nacional a cada país y en nuestra política internacional también para el desarrollo. Por tanto, eso nos está ayudando a repensarnos como agencia. Nos está ayudando también a trabajar con mayor permeabilidad. Yo no sé si les ocurrirá a ustedes en Naciones Unidas, pero a nosotros también nos pasa aquello de trabajamos ámbito África, trabajamos ámbito Latinoamérica, trabajamos ámbito sectorial. Yo creo que la Agenda 2030 hace saltar por los aires esos compartimentos y nos invita a trabajar de una forma mucho más permeable. Y para nosotros, la Agenda 2030, sobre todo, nos empuja a convertirnos en una agencia que, sobre todo, promueva las alianzas. No solo, pero sí mucho. Y eso quiere decir que tenemos que repensarnos trabajando también con las universidades, trabajando más, trabajando, por supuestísimo, con el sector de las ONGD, nuestro sector no gubernamental, que en el caso español ha sostenido el sistema de la cooperación en momentos muy difíciles. Trabajar, por supuesto, con nuestras organizaciones sindicales y trabajar, claro que sí, con el sector privado. ¿Sector privado? Sí, siempre, pero no a cualquier precio. Muchísimas gracias. Quizás tendría una última pregunta, más enfocada a los sectores más jóvenes de la población, que quizás están aprendiendo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que quieren tomar partido también en este esfuerzo para conseguir los objetivos. ¿Cuál sería su mensaje para la juventud, para todas aquellas personas que quieran implicarse más, que quieran formar parte de este esfuerzo? Mi mensaje sería de agradecimiento profundo por sus manifestaciones cada viernes, por recordarnos en todo lo que nos hemos equivocado, por mantener una agenda permanente semana tras semana, por recordarnos que hemos construido entre todos unas capacidades de formación elevadas, pero al mismo tiempo un planeta en unas condiciones muy complicadas y por recordarnos que el compromiso de cambio todavía lo seguimos teniendo una generación que hemos sido protagonista de una herencia que no percibimos como tal. Por tanto, gracias por esa corresponsabilidad y desde luego estamos absolutamente a disposición de todas esas personas jóvenes que quieren trabajar en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, que no lo viven como un ámbito ni de caridad ni de compasión, sino de compromiso con una agenda común en un planeta común, que es esa cara de la globalización que al fin y al cabo nos coloca delante de un espejo donde a veces nos sentimos incómodos. Así que gracias por señalarnos esa salida de esa zona de confort. Muy bien, Saina Calvo, muchísimas gracias. Gracias a la directora de la EFI, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros.